La vida es solo momentos que no vuelven a pasar, por eso no pierdas tiempo, no los dejes escapar. El domingo 22 de abril, tu voto decide. Tu voto puede transformar el destino de tu ciudad, tu departamento y tu país. Una nucleación política innovadora, forjado en la experiencia de grandes líderes, en el entusiasmo y la fortaleza de la juventud. Personas idóneas, transparentes y no corrompidas políticamente, te piden depositar tu voto de confianza por la lista 23. Lista 23, de punta a punta. Ingeniero Letradito Ibáñez, presidente. Enrique González Quintana, senador. Richard Alonso, diputado. Alcides Florentín, paragobernador del departamento de Paraguay. Ángel Enrique González, para miembro de la junta departamental. El domingo 22 de abril, vota. Lista 23, lista 23, de punta a punta. Lista 23, lista 23, de punta a punta. Lista 23, 아니라 2014, atenta a punta.